Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de trucos y consejos de cómo trabajar con Google Colab. Son algunas de las cosas con las que me he ido encontrando y bueno, pues quería hacer este vídeo por dos razones. Una, pues para acordarme de todas ellas, las he ido recolectando de distintos sitios y luego pues para compartirlas con toda la comunidad que me escucha y de esa manera, bueno, pues por un lado las documento, por el otro lado las comparto y así somos todos partícipes de estos pequeños trucos que al final luego vienen muy bien, pues tanto cuando usas el Colab como cuando usas Cagle. Hoy voy a hacer uno solo de Colab y en breve pues haré otro también de Cagle. Para todos aquellos que usamos estos los notebooks, tanto en una, en un proveedor como en otro, ya sea versión de pago, versión gratuita, pues para poder hacer uso de las, esencialmente de las GPUs, porque el tema de procesamiento pues tampoco es que sea demasiado brillante, digamos, ¿no? Bien, he preparado un notebook y luego he bajado otro que es del propio Google de cómo hacer la documentación, que es, que es también a veces importante, sobre todo para aquellos que tenemos que, que, bueno, pues que trabajamos y compartimos estos, estos notebooks, pues con, con otras personas, es, es bueno, es, es importante, no importante, sino que, que, que es bueno saber cómo hacer la documentación y cómo, cuáles son los diferentes formatos que nos ayudan a hacer. Primero vamos a hacer la parte de trucos y luego, pues veremos un poco el tema, pasaremos un poco por encima para el, para el tema de, del formateo de la documentación. Esto luego todo, como siempre, os lo voy a subir al, al repositorio y os pondré un link en el, en el, como se dice, en la descripción de este vídeo. Bueno, una de las cosas, la primera que vamos a ver es cómo conectarnos a nuestro entorno local, eh, digamos, hay veces, pues que imagínate que has creado un entorno, ya sea, eh, o sea, principalmente un conda environment, no necesariamente tiene que ser un conda environment, pero bueno, imaginaos que os habéis creado un, un entorno en vuestra máquina, con una serie de librerías o incluso un código que tú te hayas podido desarrollar un paquete o varios paquetes, y bueno, pues, el, el, el desplegar esto, pues, incluso por un tema de compatibilidad de versiones, como bien sabéis, el, el, el Google Collab, vamos a conectarnos aquí a un, eh, viene con, yo estoy trabajando con el Pro, pero esencialmente sería lo mismo con un, con el, con el, con la versión gratuita, entonces, como veréis aquí, esto viene con un, eh, por defecto con una serie de librerías, con un Python, pues bueno, imaginar que tenéis que usar un Python 12, y bueno, pues instalarlo aquí sería un Cristo, podéis instalar, es cierto que podéis instalar el Anaconda, pero bueno, le, imagínate que tienes ya, eh, tu entorno instalado en tu entorno local, y lo que quieres es, pues usar el, ese, ese entorno que ya tienes conectado en tu entorno local, ¿no? Me voy a hacer una idea, eh, yo tengo aquí uno que se llama Azure ML, que es el que suelo utilizar en los vídeos en los que trabajo con Azure Machine Learning Studio, y entonces, pues bueno, aquí ya tengo todas las librerías, eh, el SDK instalado, y algunas otras, pues para acceder tanto al blog, stories, como algunas otras, eh, tecnologías que hay en Azure. Bueno, si quisiera conectarme desde Collab a este, a este entorno, pues tengo que ejecutar, aquí os he puesto el comando, por la línea, obviamente tenéis que tener instalado el Jupyter, eh, no, el Jupyter en vuestro entorno local, y lo que haríais, pues sería lanzar el comando, como lo veis aquí, ¿no? Os permitiría, lo que está haciendo esto es, eh, redirigir, más que, eh, redirigir, bueno, eh, a permitir de que desde este entorno, que este dominio se pueda conectar a, a tu, eh, Collab, eh, Jupyter, eh, No Put Server. Lo lanzas esto, y bueno, pues ahí te abre un, un, eh, la típica, eh, página de, de ficheros, y aquí en el, donde lo tengo, a ver si aquí, bueno, entonces, lo que tenéis que copiaros es, eh, esta, una de estas URLs, y luego desde aquí, desde el Google Collab, Connect to Local Runtime, lo pegas aquí, y te conectas. Una vez que se ha conectado, veis que aquí ya os cambia a Connect Local, puedes ejecutar Python, y como veis a la versión, esto es un 11, ahora puedo hacer un Conda Info, y como veréis es mi, eh, repositorio, o sea, mi entorno Conda, y si también accedo a mi GPU, pues estoy accediendo a mi hardware en Local. Esto es mi GeForce GTX 1690, y si haces un DIR, aquí no te va a funcionar el LLS. Vale, esto es uno de los trucos, ahora vamos a ver otro, otro truco, que es como abrir un, eh, un notebook, que no la tengas, no la hayas creado en Colab, que no lo hayas creado en Colab, pero que lo quieras abrir en Colab, por ejemplo, esto es uno de los que yo he creado en mi entorno local, de uno de, está en el repositorio, donde os subo todos los documentos, y es uno que cree, pues, recientemente, eh, sobre el, cómo desplegar un modelo en Azure Machine Learning Workspace, eh, en un punto manejado online. Bien, entonces, si quisieras abrir esto en Colab, sencillamente, lo que tienes que cambiar es GitHub, eh, GitHub.com, lo cambias a GitHub to Colab. Entonces, si te pones aquí, y simplemente ejecutas esto, pues ya te lo abrirá en Google Colab. ¿De acuerdo? Y aquí, pues bueno, ya estás en el entorno, ya tienes tu notebook abierto. El siguiente truco, eh, es una extensión que es, eh, que viene con el, con el Colab, que se llama DataTable, y te permite interactuar con DataFrames, eh, Pandas DataFrames, upa. Ah, perdonad, tengo que conectarme a, eh, cambiar el runtime, para conectarme a, eh, un entorno, eh, local. Sipes, conecte local, exacto. Porque si, esto, obviamente, no lo tengo instalado en mi entorno local. De acuerdo, está conectando. Tienes eso, esta extensión, bueno, la podrías cargar. Vale, ya la tenemos, ahora la cargamos, y ahora tomamos un dataset, cualquiera de ellos, y lo abrimos en, como veis, de forma interactiva. Puedes hacer un filtrado, y por ejemplo, y Data00, pues filtrar online, puedes hacer incluso gráficos, todo lo que quieras. Viene bastante bien para hacer visualización de datos, y, y bueno, eh, es algo más que, que os vendrá bien tenerlo, tenerlo a mano. Luego esto, de crearte un, un, normalmente cuando te creas un notebook, pues ya sabes que empiezas a llenar de, de, de notebooks tu, 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 tu drive. Y bueno, si quieres copiar, crearte un notebook sin que te deje rastro en tu, en tu, eh, home, en cola, en Google Drive, pues simplemente abres este, esta entrada que tienes aquí. Y te crea un, un, esto no va a salvarte ninguna copia dentro de tu, de tu home. Y bueno, puedes trabajar con él, eh, todo lo que quieras, cuando termines, pues lo, lo cierras y, y ya está. Puedes instalar lo que te de la gana, eh, esto no va a dejar rastro en tu, en tu home directory. Otro tema que es, eh, como, eh, bueno, leerte la documentación de, o sea, que es, eh, lo que tiene una clase cualquiera de estas, eh, de, con las que estés trabajando. Muchas veces, pues es, bueno, quieres saber que, cuál es el código o cuál es el, el, o irte a la fuente. De, pues hacerlo de dos formas, eh, seleccionas la clase, puedes irte aquí a View Source, o Open in a Tab, o simplemente pulsas el control. Oh, perdonad. A ver, si, si me deja, a veces es un poco, ah. O sea, pulsáis el control, seleccionáis la clase y podéis ir a la definición. La definición os la abrirá en la derecha. Y ahí tendréis la propia clase y podréis explorarla. Bien, la siguiente es el uso de TensoBoard. TensoBoard es la herramienta de tracking que es una librería desarrollada por Google. Puedes cargar la, la, el, el propio TensoBoard para poder hacer tracking de un experimento que, eh, en, con la librería TensoFlor o con otra librería, también las, los, los LLMs los puedes loggear a TensoBoard. Eh, eh, y principalmente luego revisar, pues tanto los, como si estás loggeando una métrica, cómo ha ido el entrenamiento. Esto es un ejemplo que he tomado de, de la propio, del propio TensoBoard, que es una, la, nada, es una, el entrenamiento de una, de una pequeña, de una pequeña red neuronal en la cual estamos logueando el entrenamiento con solo 5 e-pods y logueando tanto lo que es el loss como la métrica cura, esto que estáis viendo aquí pues adicionalmente se está logueando en el tensor board y luego podemos observarlo o conectándonos embebiendo en el propio notebook el board, el tensor board o llamando a la librería como veremos en un momento ahora cuando acabe el entrenamiento os lo enseño bien, ya ha acabado, ahora simplemente lanzamos el tensor board al directorio donde nos ha guardado los logs del entrenamiento que por defecto es el directorio logs y como veis aquí ya tenéis bueno pues todo lo que ha logueado el propio el entrenamiento de este de este experimento que acabamos de hacer podéis hacer lo mismo con el con la librería o sea importando el notebook de la librería tenso board aquí te dice las instancias que tienes y lo puedes hacer también utilizando el notebook display bueno tarda al final un poco pero como veis bueno son dos formas de acceder al mismo sitio los gráficos bueno distribuciones e histogramas muy bien luego una serie de comandos que os pueden venir bien la información de tu CPU ya estés conectado a local como estés conectado obviamente si estás conectado a local y es una y es una máquina Windows este comando no te va a funcionar depende de la infraestructura aquí estamos mirando la RAM y si nos conectamos a a un a un runtime con GPU vamos a poner una T4 tendrá que arrancar pues podemos hacer en listas las GPU lo puedes hacer con Tensoflore o lo puedes hacer con con PyTorx esta sería la forma de hacerlo con GPU y si lo da con y si haces con TORS pues simplemente bueno ahí lo tenéis ya nos lo da esto es una maravilla a veces si no te acuerdas de cómo hacerlo con pues tienes aquí ya Gemini que lo hace por ti ¿de acuerdo? puedes hacerlo como os digo o con Tensoflore con el con Philips Physical Device o con el TORS CUDA Available también hombre si podéis hacer NVIDIA NVIDIA SMI y ahora aquí en definitiva te tendría me he olvidado de poner el el comandito aquí ¿de acuerdo? ahí tenéis ahora estamos con una T4 una cosa aquí cuando os ponéis en el en la flechita veis de aquí cuánto quien ha ejecutado la columna y el tiempo de ejecución bien los secretos y variables cuando como bien sabéis esta es la llavecita que tenéis aquí podéis implementar todos los secretos que que queráis pues los guardáis y luego los podréis hacer disponibles a todas las aplicaciones con las que os de cas con los que estáis interactuando como veis aquí si hay algunos de ellos que tienen una nomenclatura especial como por ejemplo el de Hugging Face tiene si ponéis este el el token como como lo veis aquí hf underscore token si luego intentas bajar un modelo de Hugging Face automáticamente el no put esto el google collab se va a dar cuenta de que lo tienes en los secrets y te va a pedir permiso para acceder a él automáticamente igual pasa con algunas otras de las de las tecnologías por ejemplo pinecon or wet and bias si no me acuerdo mal antropic también pero bueno este especialmente que los yo lo suelo utilizar muchísimo el hf el token de Hugging Face pues este como se dice si si estás intentando bajarte un modelo a local si tienes el el secreto guardado con este con esta nomenclatura el google collab intentará acceder automáticamente a él y te hará el login en Hugging Face para crearte uno pues simplemente añades un nuevo secreto le das un nombre le pones un un como se dice un valor y y ya está entonces para usarlo luego dentro del del notebook pues tienes que importar from google collab user data y hacer un get con user data get el nombre de la variable en este caso test ok haces aquí si si es la primera vez que accedes a él te pedirá permiso para acceder desde este notebook a ese secreto y y como veis aquí los que estás autorizados pues te los te aparecen con un con un eh tick de que está autorizado los que veis que están en este con este otro formato con una X a la izquierda estos todavía no han sido autorizados para ser usados en este en este notebook ahora vamos a ver el uso de las variables esto es como la inspección que se suele hacer en el VS Code o en otro ID entonces aquí estás dando de alta a unas perdón estás asignando unas variables y te vas aquí a tus variables a ver veis aquí aparecen los valores de tus variables de acuerdo esto viene esto viene muy bien si tienes un notebook muy largo y quieres ver pues a lo mejor si te está fallando por algún por algún problema pues te viene bien pues para poder eh visualizar cuáles son los valores de las variables cuando se está ejecutando una celda o cualquier cosa de esa para hacer temas de luego los formularios que son también bastante interesantes sobre todo a la hora de que vas a repartir o vas a compartir este notebook con otras personas o entonces aquí eh si introduces entre entre Marta como veis aquí todo lo que pongas dentro de ahí te va a crear un formulario y luego las variables como veis aquí si le ponéis una una almohadilla con arroba paran esto te va a permitir que puedas elegir desde el tipo de dato luego el tipo por ejemplo aquí un slider de acuerdo y veis que va variando la variable ahí el número aquí es un tipo numérico tipo de dato esto es un este es súper bueno de acuerdo como se dice elegir desde una lista y luego aquí tienes elegir desde una lista a la cual le puedes incluir tú también un elemento si quisieras poner si no está el que a ti te conviene pues puedes incluir por ejemplo ahora pineapple por ejemplo de acuerdo pineapple vale de acuerdo y ahí lo tendrías si ahora ya ejecutas esto pues veréis que os aparecerían en las variables que tenéis del sistema esto viene muy bien pues para darle o sea si vas a compartir el notebook con alguien pues para darle opciones de digamos de que entre que entre que rangos y que opciones puedan tener las diferentes variables dependiendo del tipo de de dato que que sea esa variable montar el drive esto bueno es bastante yo creo que estáis bastante familiarizado todos con ellos estáis montando vuestro vuestro google drive aquí esto como siempre y bueno continuar vale esto lo que te hace pues es montarte tu drive que es los que tenéis drive obviamente y podéis acceder desde desde el notebook a vuestro a vuestra máquina local con esto puedes subir un fichero ahora aquí os aparecerá elegir un fichero por ejemplo vamos a elegir esta ppt y una vez que lo sube pues te lo va a depositar en donde tú le digas aquí le puedes especificar también cuál es el destino final ya veis que la está subiendo y una vez eso aparecerá si no especificas nada en el en el root de tu de tu drive si veis ahora aquí tenéis la pps y bueno aquí veis lo que lo que te retorna en definitiva por un lado esto será exclusivamente esto y como veis lo que te pasa en lo que te devuelve el files outflow por un lado es te devuelve un diccionario en el cual tienes el nombre del fichero que has subido y y el tipo del contenido de que que está asignado al a esa aquí que es el nombre del fichero pues es el contenido en bytes o sea que podrías usar el contenido de este fichero en el notebook si lo quisieras utilizar y luego puedes hacer lo mismo ahora puedes bajar el el download de este fichero puedes utilizar este o cualquier otro y si haces un download pues lo mismo te lo va a bajar a tu lo baja en principio al download de tu home directory puedes bajarlo también a otra localización pero bueno una vez que esto esto es bajarlo a tu entorno local hay una como se dice hay un comando muy interesante que es la sel interactiva que la puedes ejecutar directamente en una célula del propio colab que utilizando el get y python y como veis aquí lo que estoy haciendo es simplemente hacer un listado de mi home directory aquí directamente como veis tengo el confitra el sample data y la ppt que he subido aquí puedes hacer instalar una una librería por ejemplo no vamos a mandarlo al al puedes ver directamente que es lo que hace o sea si lo mandas al background lo que hace es que te devuelve la sel si no lo mandas pues estás esperando hasta que termina la ejecución de esa instalación aquí podemos hacer puedes asignar la entrada a una variable como estamos haciendo aquí y lo que te devolvería como veis instala aquí está instalando una librería y luego pues simplemente te devuelve todo en una en el en una lista por si luego lo quieres digamos analizar puedes analizar o parsear el resultado de lo que te de lo que te ha hecho aquí podemos lanzar el por ejemplo un comando y luego podríamos ver el input vamos a hacerlo aquí y verías aquí que te ha lanzado el emelflow en el puerto 510 esto es una forma de túnelizar poder ejecutar por ejemplo aquí estamos ejecutando emelflow pero si quisieras ver el UI la forma una forma de hacerlo es utilizar NGROK NGROK es un es una herramienta que lo que te hace es crearte un túnel desde el box desde la caja desde el sistema operativo donde está corriendo tu tu colab tu tu colab que es al final es un un linux en el cual tiene instalado una serie de cosas y lo que hace es eh tunelizar ese el tráfico de un puerto que tú le digas de uno o de múltiples puertos hacia la infraestructura de NGROK y luego podrás acceder a ello eh usando eh una como veréis ahora una una url apuntando al al puerto ahora lo veremos con flags eh esto se usa bastante eh hay dos versiones una que es la gratuita y otra que es la voy a parar eso y otra que es la la de pago si estás con la gratuita solo te permite eh tunelizar un puerto si estás con la con la de pago que no vale prácticamente nada pero te permite ya pues eh digamos tunelizar múltiples eh eh host y múltiples puertos a la vez no esto pues para la gente que hace mantenimiento y todo esto de 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 entornos y soporte a usuario pues viene bastante bien para eh para hacer ese tipo de de mantenimiento sobre todo cuando por ejemplo tienes que acceder a un servidor eh o quieres ver cuál es el dashboard que tiene por ejemplo en el flow dentro de una infraestructura por ejemplo de la nube entonces pues es muy difícil especialmente tienes que darle si tienes que poner una ip pública tienes que exponerlo a internet tienes que hacer una serie de cosas que muchas políticas de seguridad pues no autorizan entonces que es lo que sobre todo las de empresas esto os lo digo porque vamos ya trabajan con este entorno de seguridad también en el pasado y la y en los departamentos de seguridad son muy reacios abrir determinados puertos a internet si lo haces de esta manera esto lo que va a hacer es conectarse a vía vía puerto vía proxy normalmente se se intenta conectar o vía puerto 8080 o hacia o vía puerto 80 hacia 443 que esos son puertos que siempre están abiertos desde dentro hacia afuera para poderse conectar a las distintas webs de internet y entonces lo que hace esto es utilizar el método connect si se conecta a un proxy o a un servidor o directamente usar el 80 o el 443 para crear un túnel normalmente el 443 porque el 443 va sobre TCP y puedes establecer una conexión permanente si vas a hacerlo a través de un proxy pues también se puede conectar al 80 80 y utilizar el método connect del proxy esta forma pues ya os digo es una forma de cierta manera de pasarte de las reglas de seguridad de tu compañía pero bueno yo sé sea ciencia que esto es una de las herramientas que autorizan para poder hacer mantenimiento remoto en muchas compañías aquí lo utilizamos pues para simplemente pues tú vas a quieres ejecutar un servidor de aplicaciones en google con flash con ubicom el propio de ml flow pues simplemente instalas el la herramienta en este caso va a ser flash instalas el cliente pyng ro hay clientes en diferentes lenguajes y aquí pues simplemente nos hemos creado una aplicación y luego la vamos a tunelizar a través esta aplicación va a correr en el puerto 500 5000 perdón y vamos a tunelizar todo lo que lo que está escuchando o sea el puerto 5000 en nuestro localhost lo vamos a tunelizar a través del túnel ngr ok hacia la infraestructura de ngr ok vamos a yo tengo una cuenta free no tengo una cuenta de pago y bueno pues simplemente lo que vamos a hacer es ver cómo funcionaría aquí como veis solo tengo es una pequeña aplicación flash la cual tiene un único punto de entrada que es el la root y la root lo que va a hacer es una vez que tú hagas un hit al root con el get por defecto utilizarías método get para llegar al root de este hostname de esta aplicación que hemos creado de flags y lo que va a retornar pues es el hostname de la máquina y con un con un texto soy collab vamos a poner aquí collab canal por ejemplo y le pone el hostname de la máquina donde donde se va a ejecutar entonces ahora vamos a lanzar aquí me va a acceder a mi token a jamón a veces hay que juntarlo un par de veces no recuerdo si lo había bajado vale ya lo tengo aquí os accedéis al a la url como os digo esto aquí estamos utilizando la versión gratuita si no quisierais utilizar la versión gratuita vaya así aquí está visit y como veis aquí pues me devuelvo a la versión gratuita si no quisierais utilizar la versión gratuita si quina si quisiera acceder a otro puerto simplemente como hemos hecho aquí con el m flow lo hemos levantado en el puerto 5.00010 pues podrías acceder un una redirección similar de hecho hay bastantes todos los vídeos en los que estuve trabajando prácticamente con Emelflow en algunos de ellos se trabajaba en Collab se instalaba el Emelflow en Google Collab y se hacía la redirección de la UI de Google Collab a la infraestructura NGR tenéis varios ejemplos en el canal os digo en los vídeos de Emelflow y podéis echarle un vistazo como por ejemplo podéis hacer la redirección de Emelflow también a esta infraestructura si conocéis ya la herramienta y tenéis una cuenta de pago pues incluso más fácil porque ya conocéis cómo se hace la tunelización y bueno es bastante interesante ahora vamos a hacer otra cosa bastante interesante que es el conectar el VS Code al Google Collab y que puedas utilizar la propia herramienta el propio IDE para hacer desarrollo utilizando la infraestructura de tu Google Collab cuando me refiero a la infraestructura esto significa que puedes tener acceso a las GPUs o a todo lo que tengas en tu drive bueno lo primero que tenéis que hacer es bajaros un binario os lo he puesto ahí de aquí que es el cloudfare.com esto es otra herramienta de tunelización dependiendo de si estáis en Windows o si estáis en Mac o en Linux pues tendréis que bajaros un binario u otro yo me he bajado en este caso este binario y me lo he bajado a mi a mi downloads de acuerdo entonces os lo podéis bajar al destino que queráis en principio lo único que tenéis que tener en cuenta es como se dice el tener apuntado o sea que sea una ubicación a la que tiene a la que tenéis acceso tenéis permisos de acceso luego tomamos el donde está mi amigo VS Code aquí bueno lo siguiente que vamos a hacer es irnos con el aquí estoy conectado vale perfecto esto lo vamos a hacer con la otra bien entonces abrimos el fichero si no lo tenéis creado os lo creará un fichero que se llama hacéis control shift p y aquí abrís open ssh configuration file este tomáis si estáis en una máquina linux esta esta ubicación os va a variar si tenéis una ubicación windows lo normal es que esté en vuestro home directory en el punto ssh en un directorio punto ssh con el nombre config como veis aquí yo ya tengo una configuración a una máquina en la nube y ahora aquí también he metido la configuración del tree cloudflare si estáis en una máquina linux esto va a ser barra home barra user barra las barras al revés puntos ssh barra config tomamos este que es este fichero que tengo aquí y le incluís este este pedacito de información al fichero si tenéis otros hosts como los que tengo ya aquí este es la conexión a una máquina en azul a un servidor de de con ubuntu donde tengo unos proyectos bueno pues aquí lo que vamos a hacer es conectarnos a la infraestructura de cloudflare y lo único que tienes que cambiar es la ubicación aquí de donde tienes el binario con el que te vas que es el cliente que hace el túnel en principio entonces pues veis aquí yo lo tengo mi users download cloudflare y este esto es el binario de windows una vez que lo tenéis como se dice salvado pues lo que hay que hacerse es irse a tu collab vamos a ver donde tengo mi collab no aquí nos vamos a collab y instalas el collab ssh andescore ssh y lanzas el vamos a copiar esto un segundo para que no se me olvide antes de que pues lo voy a copiar no obstante ahí tenéis el un manualito que ha hecho un un tipo que este es el que siempre busco nunca nunca me acuerdo ya me lo he puesto ahí en el en el esto ahí lo tenéis eh queda un poco mal esto pero bueno vamos a poner aquí barras quizás si lo pongo entre como si fuera código no se observa mejor vale vale ahí lo tenéis bien eh instala isepcollax ssh y eh inicializáis el el launch ssh clubfare init o sea importáis estos dos comandos y aquí le pones una password simplemente ahora vamos a instalarlo de nuevo yo ya lo debería tener instalado pero bueno esto nos va a crear un túnel desde el colab desde este desde esta digamos box donde tengo corriendo el el google colab hasta cloudfare y luego desde el notebook me voy a conectar a este túnel ahora copiáis este comando que tenéis aquí esta parte esta de aquí vsh remote code si quisierais conectaros por por ssh también lo podréis hacer y os vais de nuevo aquí y hacéis control 6p de nuevo y hacéis remote connect to host una vez que toméis host hacéis copiáis os hacéis un paste de lo que habéis copiado del otro lado y aquí os va a pedir ahora en un momento dado la password que esto es una máquina linux no sé si lo veis aquí arriba y nos va a pedir la password ups puede que se haya caído el sistema vale linux un segundito vaya otra vez me ha vuelto a fallar un segundito bien al final ya ya me lo está abriendo lo único que que me pedía era la password y no se la estaba introduciendo una vez que introduces el la conexión al como os viene en el en el esto conectar a new host solo lo introduces te da a decir que tiene un hash le dices que continúe y luego le pones la password que has introducido aquí ahora vuelve a a pedírmelo otra vez la password que bueno en un momento dado ahí podemos abrir ya una carpeta clonas el reposito un repositorio o abres una carpeta directamente desde la máquina local de allí como veis aquí ya es la máquina de google content y por ejemplo puedes ir al drive podemos ir a my drive en este caso pues vamos a hacer no sé si tengo aquí un repositorio ya tengo un repositorio aquí y nos abrirá el repositorio en el google colap si queréis comprobar que estáis en el google colap si os recordáis tenemos una t4 hacéis un nvidia smi y aquí podéis ver perfectamente que tenéis una t4 y si hacéis un un uname menos 6 os dice que tipo de sistema operativo tenéis y el hostname es este que es un el 72 si os abrís aquí ups si os abrís aquí un terminal podéis hacer lo mismo una y veréis ups que es el mismo hostname el 38 72 y si os fijáis aquí es el mismo que tenéis aquí 38 72 y bueno esto por de momento estos son los pequeños truquillos que os quería enseñar ahora os pasaré también este otro chat de todo de cómo escribir documentación todo el tema de texto que bueno esto lo podéis bajar de cualquier manual pero bueno tenerlo a mano siempre os viene bien sobre todo como os digo si estáis preparando documentación para terceros hay cosas bastante interesantes sobre todo el tema de insertar imágenes html y algunas otras cosas más formatear el código y bueno todo esto pues como os digo viene muy bien sobre todo cuando compartís los los notebooks con terceros ya que bueno pues al final la capacidad que pueda tener un tercero que no está familiarizado con tu código de entenderlo pues va a depender mucho de la documentación que le pases si es un tercero que nunca pues no ha tenido interacción contigo pues muchas veces pues tendemos a pensar de que todo lo que hacemos pues todo el mundo lo entiende y está obvio y muy claro pues esto prácticamente no sucede nunca no sé que estéis con un equipo con el que lleváis trabajando años en ese caso pues ya conocen pues tus defectos y tus virtudes en cuanto a programación no obstante siempre es bueno documentar todo lo más posible y bueno pues saber cómo trabajar y cómo documentar con imágenes incluso o lo que haga falta pues el código o todas las celdas que tienes en tu notebook pues viene muy bien y tener que dejarlo pues lo más claro y lo más estructurado y organizado posible hay un montón de pequeños trucos aquí que bueno lo dicho yo muchos de estos y por eso he hecho este vídeo luego no me acuerdo cómo se hacen las cosas tengo que ir a buscar otra vez a internet ahora espero que teniendo esto ya un poco concentrado para cómo hacer todas estas estas pequeñas cosas pues solo me vaya este notebook y bueno pues estos dos notebooks y pueda buscar cómo se hacía lo de la imagen o cómo me conecto desde tal o cómo me conecto desde cuál y no tenga que volver a buscarlo en internet de cómo de cómo se hacía todo esto muy bien eso es todo espero que os haya servido y de utilidad y que lo uséis en el en el futuro hay muchas cosas que ya os digo seguramente las las utilicéis a menudo algunas seguro o a lo mejor hasta todas ya las sabíais o sea pero bueno yo como os digo muchas veces estos estos vídeos los hago no sólo para vosotros los hago también para mí pues para acordarme de algunas cosas pues porque bueno hay muchas cosas muchas cosas en la cabeza y luego no te acuerdas de de algunas de ellas muy bien ahora subiré los notebooks al 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 repositorio y os pondré un link en en la en la descripción del vídeo para que los podáis encontrar y luego bueno podréis replicarlo en vuestro entorno local y veáis cómo cómo se hacen este tipo de cosas muy bien eso es todo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal y todas esas cosas y y hacer comentarios y compartir con vuestros amigos y colegas pues para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto